¡Vamos todos a participar de la conferencia nacional! ¡Con un espíritu ardiente! ¡Llegamos al espíritu final! 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 ¡Llegamos a participar de la palabra profética de esta reunión ministerial que todos los viernes el Señor nos da para ser edificados, para estar actualizados, para seguir una dirección. Amén. Señor Jesús, vamos a orar antes de iniciar esta palabra. Señor, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos da de escuchar tu palabra profética. Gracias, Señor, porque somos ayudados a través de esta palabra, esta palabra que nos dirige, nos conduce, nos perfecciona, nos prepara, Señor, como esos obreros de la última hora. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra viene, Señor, de manera permanente. Tu palabra, Señor, está siendo hablada. Señor, para nuestra preparación, Señor, sigue hablando para no tomar un camino diferente. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón a ti para que tú produzcas no solamente el querer, sino también el hacer con esta palabra que tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Y bien, hermanos, entramos a la semana séptima que lleva por título La Abominación Desoladora. La semana pasada disfrutábamos, o el Señor nos mostraba en el encargo, cómo el Señor expuso la hipocresía y la conspiración de los escribes y fariseos. Eso está en Mateo 23. Luego Jesús se retiró tanto de Jerusalén como del templo, la casa de Dios, declarando que no lo verían más. Eso está en los versículos 37 y 39. También pudimos ver cómo la casa de Dios, el templo, en ese momento, se había convertido en una cueva de ladrones. Eso está en el capítulo 21, versículo 13. Y también cómo su gloria y presencia no podían estar en aquel lugar, en esa condición, no era la condición original. Por eso, la gloria y la presencia de Dios se apartaron de allí, de Jerusalén y del templo. Sin embargo, en el capítulo 24, podemos ver cómo los discípulos estaban fascinados, anonadados por precisamente el edificio del templo que había construido Herodes. Sin embargo, en el versículo 2 del capítulo 24, Jesús les dijo, dice, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí luego, en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? De tu venida y del fin del siglo. Ahí le preguntaron los discípulos cuándo habría de acontecer, más otras dos preguntas, acerca de la venida y del fin del siglo. Cuando el Señor dijo que no iba a quedar aquí piedra sobre piedra, ya el Señor estaba profetizando lo que iba a suceder tiempos posteriores, después de la muerte del Señor Jesús. Ese templo fue derribado años posterior, después de la muerte del Señor Jesús. Entonces, aquí lo que el Señor nos mostraba era una condición que no era la condición que Dios estaba buscando en el pueblo de Israel, en los judíos. Los principales líderes estaban en una condición de degradación, corruptos, aparentes, hipócritas. No era la condición que Dios estaba buscando en ese momento para edificar su casa. La casa estaba simplemente como edificio, pero la presencia y la gloria de Dios no estaba en ese lugar por esa condición. Entonces, cuando vemos, y al encontrar esa condición, el Señor tuvo que apartarse. Dice que salió de Jerusalén del templo, pasó el Valle de Cedrón y se situó en el Monte de los Olivos. Eso comparado, y ahí comenzó el Señor a hablarle a los discípulos en el Monte, a declararle cuándo sucedían todas esas cosas, el fin del siglo y acerca de su venido. Comparando, cuando habló el Señor estas palabras, es decir, que Él se retiraba en el capítulo 23 del versículo 39 de Mateo. Entonces, ahí podemos ver lo que el Señor les dijo. ¿Por qué os digo que desde ahora no me veréis? Cuando el Señor encontró esa situación allí, hasta que digáis, mire, bendito es que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo va a suceder esa profecía de que el Señor irá a ellos? Es decir, dará, otorgará una salvación a ellos. ¿Cuándo el Señor venga por segunda vez? Donde los judíos van a arrepentirse y van a confesar que Él es el Mesías, Él es su Salvador. Pero es un remanente. Ahí podemos ver que es una minoría. Sin embargo, Dios tiene preparada una salvación para este remanente. Y Pablo confirma en Romanos 11, versículo 23, 26, acerca de lo que el Señor dijo, de que este remanente sería injertado. Porque ya no van, nuevamente injertado, porque ya no van a estar, ¿en qué? En incredulidad. En el principio rechazaron al Señor Jesús, quisieron andar en pecado, en su manera caída, degradada, y no aceptaron a Jesús como Salvador. Sin embargo, la profecía está que hay una salvación preparada para ese remanente, pero cuando se arrepientan, ¿sí? Y confiesen que Él es el Mesías. Por eso dice, cuando digan, bendito es que viene el nombre del Señor. Y también en Zacarías 12, 10 confirma esa restauración para ese remanente. También pudimos ver, en el libro de Ezequiel, esa triste historia, porque es comparado ese momento que el Señor vivió, cuando estuvo en la tierra, de encontrar una condición así, de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, una condición degradada. También en el libro de Ezequiel, el Señor nos mostraba, sí, que esta fue una triste historia del pueblo de Israel, cuando Ezequiel, precisamente, que en el tiempo de Nabucodonosor, cuando tomó cautivo a Judá, ¿sí? A Jerusalén, el Señor Ezequiel es un sacerdote, un sacerdote que está en la línea sacerdotal, sin embargo, cuando fue tomado no era, no podía ejercer. Luego, cuando el Señor lo toma, ¿sí? Le da una visión de cómo, a mostrarle cuáles eran los motivos por qué Jerusalén sería destruida y desolada. El Señor le mostró en visión a Ezequiel, ¿cuáles eran los motivos? Y los motivos eran que el pueblo de Israel, principalmente los sacerdotes, ¿sí? Todos estos que, los líderes principales, aquellos que deberían colocar el ejemplo, no solamente ellos, sino todo el pueblo también estaba así, hermanos, estaban adorando ídolos. Ya el Señor nos mostró que era una situación muy fea allí, inclusive los ancianos tenían ídolos en sus recámaras, hermanos, y ahora más adelante el Señor nos va a mostrar toda esta degradación. Esta casa fue construida, ese templo fue construido para adorar a Dios. ¿Y cuál era la condición en ese momento? Adorando ídolos, ídolos perversos, hermanos. Entonces, el Señor despertó eso del Señor en un celo, y el celo, hermanos, lo que hizo fue apartarse de ellos y permitió la cautividad, permitió, hermanos, la desolación, permitió que este pueblo fuera destruido el templo y también, saqueado el templo y también el pueblo. Con todo esto vemos, hermanos, que esta condición de idolatría nos lleva a tener, a que el Señor se aparte de nosotros. No es la condición original que el Señor quiere ver en nosotros. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Amén. Sin embargo, ahí vemos este principio. Hermanos, mientras estamos en esta condición, no podemos ser útiles al Señor. El Señor nos ha llamado a ser parte de los trabajadores de la última hora, pero esta no es la condición que Dios quiere ver en nosotros. Nosotros podemos mirar al pueblo de Israel en esa condición, pero todo esto es un principio que necesitamos vernos a nosotros mismos, cómo estamos frente a ese llamado que el Señor hizo como siervos del Señor. Hay tantas cosas por hacer, hermanos, en este tiempo final, y donde todo está de manera, con mucha agilidad. Sin embargo, el Señor quiere que revisemos cómo está nuestro corazón, cuáles son los ídolos que hay en nuestro corazón, para que estos ídolos, hermanos, sean sacados de nuestro corazón y nos quedemos adorando el único Dios. Amén. Servimos a Dios. Entonces, no es un tema solamente de imagen. Hay muchas cosas que ahora más adelante nos va a mostrar de manera práctica, que son estos ídolos que pueden estar apartando, hermanos, nuestro corazón desenfocándonos, distrayéndonos, en donde el Señor es celoso, hermanos, y esto hay que tener mucho cuidado, porque fuimos escogidos, fuimos creados, escogidos, hermanos, inclusive el Señor preparó una salvación grande para nosotros en estos tiempos, hermanos, para que usted y yo estemos involucrados en la edificación de la casa del Señor. Amén. En su iglesia. Amén. Entonces, el cautiverio del pueblo de Israel, principalmente el pueblo judío, de Jerusalén, fue por causa de la degradación y fue llevado cautivo a Babilonia. En el mensaje, el hermano Pedro, hablaba que antes de que el pueblo físicamente fuera cautivo, ya ellos estaban cautivos en su corazón. Eso no es, ya lo que, ya cuando fueron cautivos de manera física, dice que ya su corazón estaba en otro lugar, no estaban adorando a Dios. Entonces, vamos a revisar nuestro corazón, hermanos, hay muchas cosas que nos pueden estar apartando, podemos de manera aparentemente estar en la iglesia, sin embargo hay cosas que nos tienen cautivos. Entonces, vamos a revisar cada uno de nosotros, toda esta palabra viene para revisarnos, para que podamos estar de pie delante del Señor, involucrados, limpios, sin tantas cosas, hermanos, que nos detienen. Entonces, ahí vemos la causa, nos mostró el Señor, ¿de dónde es el origen de Babilonia? Babilonia viene de Babel. Babel, hermano, fue fundada por Nimrod. Nimrod es descendiente de Cus, como vemos en Génesis 10, del 8 al 9, descendiente de Cus, Cus es descendiente de Can, Can es descendiente de Noé. Entonces, Nimrod, como el Señor lo presenta aquí en Génesis, dice así, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, perdón, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, lamentablemente, este personaje aquí no fue, no estuvo delante de Dios de manera positiva, a favor de Dios, sino en contra de Dios. A través de los relatos de esta historia, muestra cómo se originó Babilonia, Babilonia, precisamente va a haber, fue una de las ciudades que él edificó, Nimrod, y, a través de su influencia, de su liderazgo, llevó a esa civilización, a esa generación, a no depender de Dios, a que quitara el respeto, el temor a Dios, y su dependencia, haciendo una civilización independiente, más bien rebelde contra Dios, donde influyó a que las personas, por sí mismas, podía, mire, sustentarse, los principios que Dios tiene para, para cuidar, el cuidado del hombre, sustentarse, cuidarse, ¿sí?, en cuanto a su seguridad, y también alegrarse, satisfacerse. Entonces, esta civilización fue, en contra de Dios, llevando a la generación, a degradarse, después del diluvio, mire, después de todo esto, ciento y poquitos años más, este señor, lo que hizo fue, levantar a esta generación, influir, hacerla influyente, a que, vivieran gobernadas, hermanos, no por Dios, sino por un gobierno humano, y este principio, babilónico, si de Babel, este principio del reino de Babel, está, ha perdurado hasta estos días, donde, hermanos, todos los gobiernos, excepto, al gobierno de la iglesia, que el señor nos hacía dos, aquí hay dos reinos, en este mundo, el reino, del reino de los cielos, y el reino de Babel, en el reino de Babel, hermanos, hay totalmente independencia de Dios, hay, hermanos, es una civilización, que, procura sobrevivir, sin estas condiciones, sin que Dios cuide de él, sin que Dios cuide, en estos tres pilares, en cuanto, al cuidado, al sustento, en cuanto, a la seguridad, y en cuanto, a la diversión, en cuanto, a la satisfacción, ¿sí? Entonces, pero en el reino de los cielos, que es la iglesia, hermanos, el gobierno, hermanos, estamos en este reino, y aquí es todo lo contrario, aquí sí dependemos del señor, buscamos, hermanos, que el señor, sea nuestro sustento, en todo, aleluya, que el señor, sea nuestra alegría, el señor, sea, hermanos, todo, nos cuide por completo, sea nuestra seguridad, esto es, el reino de los cielos, por eso, hermanos, señor, nos mostraba, todo esto, todo esto, acerca del, del gobierno de Babel, los principios del gobierno de Babel, ¿por qué, hermanos? porque ese gobierno de Babel, ese principio de independencia, y de manera práctica, hermanos, cuando nosotros, el señor nos mostraba, cuando este principio de Babel, de ser independiente, de no buscar al señor como nuestro sustento, y todo lo que hemos dicho, ¿cuándo opera? Cuando usted y yo nos desconectamos, hermanos, de vivir en el espíritu, este principio babilónico, ¿sabe dónde está? en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, cuando nos desconectamos, hermanos, del espíritu, cuando comenzamos a vivir por nosotros mismos, comienza a operar el gobierno de Babel, en donde procuramos, hermanos, vivir, hermanos, esta vida, sin la dependencia del señor, por la producción de nuestros recursos, hermanos, por lo que hacemos, por nuestra fuerza, y, en esta condición, vamos al punto, no podemos estar, esta condición, hermanos, trunca, esta condición, detiene, el avance del reino, no es la condición, que Dios quiere encontrar, en nosotros, en estos días, recordemos, somos los obreros, de la última hora, debemos estar dando, frutos, sin embargo, ahí está el principio babilónico, el principio de la independencia, el señor nos mostraba, que este principio, no solamente, nos vuelve independiente, de Dios, sino también, hermanos, nos vuelve orgullosos, prepotentes, nos lleva, inclusive, a estar haciendo un servicio, al señor, buscando, mire, posiciones, dinero, fama, podemos estar, en la casa de Dios, es decir, en la iglesia, pero podemos tener un corazón, como lo de los escribis fariseos, corruptos, corrompidos, que no le importa, de verdad, servir a Dios, sino, lo que pueda, buscar, lo que pueda lucrarme, el beneficio, que yo pueda lograr, haciendo ese servicio, para mi, hermanos, mi beneficio, entonces, que Dios, siga limpiando este corazón, porque, eso está aquí hermanos, si la palabra viene, es para mostrarnos, que necesitamos, cuidarnos de todas estas cosas, comenzar a buscar al señor, y decir, señor, no quiero tener un corazón así, ven a limpiarme, de este principio, del gobierno de Babel, donde, en ese, en ese principio, soy independiente, no, señor, no busco tu presencia, busco, es mi, es mi fama, busco, es mi posición, busco, hermanos, que me reconozcan, el señor Jesús, entonces hermanos, todo esto, el señor nos muestra, porque, eso está allí, latente, oh señor Jesús, pero gracias al señor, inclusive, después, no solamente afectó al pueblo de Israel, sino también, afectó, la era de la iglesia, ya por causa del tiempo, pero mostrando que, comenzó, cuando comien, cuando la iglesia es engendrada, hubo una multiplicación, en el primer siglo, hermanos, luego, vino la degradación, llegó hasta el punto, más, más bajo, que fue, la iglesia en Teatira, donde eso había, hermano, idolatría, otra vez, la iglesia, estamos hablando de la iglesia, no del pueblo de Israel, sino de la iglesia, luego, hubo una subida, así ya, por Sardia, otra vez, levantándose la iglesia, en restauración, en el siglo XVIII, el señor usa a los hermanos Moravia, en el siglo XIX, usa a los hermanos, Phil Metz, y, en el siglo XX, como usa el señor, el hermano Guadmán Ni, el hermano Winnes Lee, inclusive nuestro hermano, Don Yulán, que lo tuvimos por 40 años, en este ministerio, restaurando, hermano, la iglesia, mostrándonos, fortaleciendo la visión, de la unidad de la iglesia, pero mira, todo lo que queremos mostrar, más allá de la historia, es, cómo es de fuerte, este principio babilónico, que llega, hermano, inclusive, degradó a la iglesia, pero, gracias al señor, en estos tiempos finales, hermano, el señor cuenta, con la iglesia en Filadelfia, donde, hermano, el nombre, hermano, y la palabra, señor, es nuestra prioridad, hermano, invocamos el nombre del señor, buscamos practicar la palabra profética, aleluya, y esto nos lleva a tener una condición deseable, una iglesia, hermano, que hace la voluntad del señor, y mire, cómo podemos nosotros, ser limpiados, este principio babilónico, ahí, finalizamos, para darle, entrar a nuestro hermano, Migue, en Efesios 5, del 25 al 26, dice así, Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo, por ella, para santificarla, este es el estado, que Dios quiere tener, encontrar nosotros, en estos días, hermano, santificándonos cada día, entonces, ¿por qué hay que santificarla? Porque, fue contaminada la iglesia, sin embargo, el versículo 26 dice, para santificarla, habiendo purificado, en el lavamiento del agua, por la palabra, entonces, ¿quién, qué es lo que efectúa, esta transformación metabólica, la palabra, por eso hermano, vamos a estar unidos, a la palabra profética, vamos a disfrutar esto, porque el Señor, quiere encontrar hoy, hermano, un corazón deseable, un corazón hermano, que esté haciendo la voluntad del Señor, un corazón, limpio de toda idolatría, limpio de toda hipocresía, limpio de todas estas cosas, que el Señor nos mencionó, porque somos obreros, de la última hora, aleluya, entonces hermano, vamos a ser limpios, este principio babilónico, Jesucristo es el Señor, amén, gracias al Señor, porque Él nos ha llamado, esos obreros, de la última hora, amén, por eso el Señor, hermano, nos está lavando, de su palabra, bueno, necesitamos, hermano, ir al Señor, humillarnos, delante de Él, hermano, para que Él nos limpie, hermano, y nos pueda lavar, por medio de la palabra, hermano, pero vemos que, si seguimos, en el cautiverio, babilónico, hermano, el Señor, no nos puede llamar, a efectuar esta tarea, hermano, y esta tarea, que nosotros, podemos hacer, hermano, en nuestro viejo hombre, en nuestro ser, hermano, no nos lleva, a la edificación, en la iglesia, hermano, en la iglesia, en la realidad, del cielo, no hay lugar, para tales ambiciones, hermano, vemos, que, en la vida de la iglesia, es la realidad, es la realidad, que nosotros, podemos vivir, hermano, y es por medio, hermano, de esta madurez, que nos lleva, si el Señor, hermano, nos lleva, a esta madurez, hermano, en nosotros, no habrá lugar, hermano, para, para, balagorearnos, balagorearnos, ni para nuestro ser natural, hermano, así que, allí, en nuestro ser natural, hermano, en la naturaleza, de nuestro ser, todo termina, hermano, hoy necesitamos, recordar, hermano, que en nosotros, no hay prestigio, no hay vanagloria, hermano, porque el Señor, tenemos un claro ejemplo, de que el Señor Jesús, vino, a su Padre, vino a hacer la voluntad, que envió, hermano, eso, nosotros, como siervos, hermano, estamos aquí, es para, la obra de Dios, hermano, estamos aquí, la obra de Dios, hermano, nuestro deseo, debe ser, el mismo, del corazón de Dios, hermano, hoy necesitamos, hermano, purificar, nuestro corazón, en esta lucha, que tenemos, hermano, en estos tiempos finales, hoy nosotros, somos esos vencedores, hermano, lo cual, está hallando, era final, hermano, y el Señor, nos llevaba, hermano, a que nosotros, debemos tener, un corazón sencillo, un corazón humillado, hermano, para estar, en esta batalla, hermano, en Apocalipsis, 19, 7 al 8, no lo vamos a leer, dice que, el novio, y su novia, lucharán, en la batalla, de Armagedón, en el valle de Cedrón, hermano, vemos allí, que esto es, entre el monte de los olivos, entre el valle de Cedrón, y el monte de los olivos, hermano, vemos que el Señor, pondrá un pie al norte, y el otro al sur, hermano, entonces dice, este valle, se abrirá, hermano, y pasará, el remanente, de Israel, hermano, hoy, estamos haciendo, todo esto, hermano, pero, en el libro de Daniel, hermano, nos muestra, claramente, la luz, hermano, que el Señor, quiere darnos, oh, Señor Jesús, dice, la batalla de Armagedón, marcará, el final de Babilonia, y las leyes, de Babel, solo quedará, el reino de Dios, en la interpretación, del sueño, de Nabucodonosor, aquella enorme, toatra, representa, la totalidad, del gobierno humano, que, comenzando, con el rock, prosiguió, la independencia, de Dios, hasta los días de hoy, hermano, vemos, hermano, que aquí, hermano, de que el Señor, quiere llevarnos, hermano, aquí, nosotros, vilónico, hermano, digamos, todas esas leyes, que hay en nosotros, de Babel, hermano, solamente, el Señor, quedará, y permanecerá, para siempre, hermano, ya no vamos a ser más, conscientes de las cosas del Señor, vamos a depender, totalmente del Señor, hermano, porque dice, que esta gran, estoa, hermano, será destruida, hermano, será destruida, y no quedará nada, hermano, hoy nosotros, hermano, no debemos, estar pendientes, hermano, de todas estas cosas, de esta vanagloria, hermano, dice que esta, estoa, hermano, esta piedra, la herirá, en los pies, hermano, y la destruirá, hermano, hoy nosotros, hermano, necesitamos ver, cómo podemos, permanecer en Babel, hermano, es una fuerte pregunta, que nos hacía el Señor, dice que el reino, babilónico, será destruido, por tanto, quédese, al lado, del reino, de los cielos, hermano, por tanto, quédese, al lado, del reino, de los cielos, que permanece, para siempre, hermano, esto vale la pena, hoy restringir nuestra carne, no permitir, que los elementos, babilónicos, vivan en nosotros, ni en la vida, de la iglesia, por el contrario, dejemos, que la palabra, nos limpie, y nos santifique, hermano, dejemos, que la palabra, nos lave, nos limpie, y nos santifique, hermano, pero gracias al Señor, hermano, que está haciendo, todo esto en nosotros, hoy necesitamos, hermano, solamente humillarnos, y darnos al Señor, oh, Señor Jesús, hermano, pero, vemos aquí, hermano, la construcción, del templo, que ese, ese primero, idealizado, que fue idealizado, por el rey David, este dijo al profeta Natán, pero vamos a leer, segunda de Samuel, hermano, siete, del uno, al siete, y se aconteció, dijo que cuando el rey, habitaba en su casa, después que Jehová, le había dado reposo, de todo, sus enemigos, en derredor, dijo al rey, al profeta Natán, mira ahora, yo habito, en casa de cedro, y en arca, y el arca de Dios, está entre cortinas, y Natán, dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová, está contigo, hermano, vemos aquí, que todavía, aún Natán no había, el señor no le había confirmado, lo que había dicho, pero hermano, pero vemos aquí, en el versículo cuatro, aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová, Natán, diciendo, ve y día, tu siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa, que yo more, ciertamente, no habito en casa, desde el día, en que saqué a los hijos de Israel, de Egipto, hasta hoy, sino, que he andado, en tienda, y en el tabernáculo, ven hermano, pero ya, vamos a continuar, vamos a leer el versículo doce, y cuando tus días, sean cumplidos, y duerma con tus padres, yo levantaré, después de ti, aún, a uno de tu linaje, el cual procederá, de tus extrañas, y afirmaré, su reino, hermano, vemos aquí, hermano, que el Señor, hermano, no permitió, que David, le edificara, este templo, hermano, sino, que uno de sus linajes, de sus extrañas, hermano, edificaría, el templo, ya que te viene siendo, Salomón, hermano, y hoy nosotros, hermano, necesitamos, tener, ese deseo, que había, en el corazón de David, hermano, pero, nosotros hoy, hermano, necesitamos, también, edificar, la casa del Señor, hermano, que el Señor, nos siga, nos siga bendiciendo, y continúe, con el mismo encargo, Jesús, 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 de verdad, hermano, gracias, a nuestro Señor, por esta semana, semana séptima, hermano, la abominación, desoladora, hermano, y el Señor, esta semana, hermano, dentro de su encargo, nos mostraba, la edificación, y destrucción, de los tres templos, en el Salmo 74, versículo 2, el Señor, nos regalaba, este versículo, de leer con oración, hermano, que tal si, lo buscamos aquí, en este momento, dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste, desde tiempos antiguos, la que redimiste, para hacerla, la tribu de tu herencia, este monte de Sion, donde has habitado, hermanos, este asunto, aplicativo, de los tres templos, de los templos, hermano, Dios está trayendo, luz, ahora nuestra vida, luz para la iglesia, con el objetivo, de que podamos despertar, de que podamos levantarnos, hermano, que la venida del Señor, está cerca, señales, hermano, que están aconteciendo, y nosotros, hoy necesitamos, hermano, despertar, como iglesia, necesitamos despertar, no solamente, una información, sino que esto, entre nosotros, como una realidad, y podamos avanzar, hermano, en cuanto a los tres templos, el Señor nos mostraba, el primer templo, hermano, que inició, desde el lugar, escogido por David, hermano, eso lo vimos, en segunda de crónica, 3.1, cuando el Señor, nos decía, comenzó Salomón, a edificar la casa, de Jehová, en Jerusalén, en el monte Moriath, que había sido mostrado, a David su padre, en el lugar, que David había preparado, en la era de Ornan, Jebuseu, hermano, el primer templo, hermano, inició, en la era de Ornan, hermano, también, como llamado, como Sion, y también, como el monte de Moriath, donde fue exactamente, hermano, fue Abraham, fue a sacrificar, a su hijo Isaac, hermano, pero todo esto, hermano, tiene algo, y es que, el templo, que fue edificado, fue destruido, porque fue destruido, hermano, el Señor, nos mostraba, que Dios permitió, mire, Dios permitió, debido a que, a la decadencia, de los reyes, de Judá, en ese entonces, por la decadencia, hermano, conforme, a como gobernaban, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su prosperidad, hermano, Dios permitió, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hermano, saqueara el templo del Señor, e incendiara la ciudad, hermano, todo esto, hermano, va en cuanto a que, a la abominación, desolada, hermano, entró en la casa del Señor, hermano, cosas, hermanos, inadecuadas, que no eran conformes, entraron intereses personales, hermano, prosperidad personal, hermano, y Dios permitió, mire este punto, Dios permitió, que el, Nabucodonosor, hermano, saqueara el templo del Señor, e incendiara la ciudad, entonces, hermano, esto en cuanto al primer templo, hermano, y todo esto que ocasionó, que el templo fuera destruido, hermano, y en el segundo templo, hermano, que está en el libro de Esdra, por causa del tiempo, Esdra, capítulo 1, versículo 1 al 4, hermano, fue construido, cuando regresaron los exiliados de Babilonia, nos compartía el Señor esta semana, dice el Señor que alrededor del año 537 a.C., gracias al decreto y ayuda de Ciro, rey de Persia, pero mire algo aquí que el Señor nos mostraba, en el segundo templo, que fue edificado, reedificado, fue edificado, pero también finalmente fue destruido, hermano, aproximadamente, hermano, fueron llevados millones de personas, hermano, en Babilonia, en el anterior, hermano, pero aquellos que fueron exiliados, aquellos que fueron restaurados, hermano, fueron alrededor de 50 mil personas, de muchos, hermano, y solamente estos 50 mil, hermano, fueron aquellos que comenzaron a luchar por la restauración nuevamente del templo del Señor, hermano, esto nos muestra, hermano, que a pesar que eran millones, solamente 50 mil personas, estuvieron atentos, en cuanto a la reedificación del templo del Señor, hoy en el mundo del cristianismo, hermanos, hay millones de personas, son millones, pero hoy la minoría, hermano, es la que está peleando para reedificar la casa del Señor, para reconstruir el templo, hermano, y hoy esa minoría somos nosotros, amén, es usted, la iglesia Filadelfia, hermano, aquella que está restaurando la iglesia de la degradación de Babilonia, de lo que entró, hermano, en la iglesia, hermano, cosas buenas, aparentemente, aparentemente cosas sanas, que los ojos humanos se ven, pero hoy nosotros somos esos trabajadores, que están restaurando a la iglesia, hermano, a la iglesia Filadelfia, trayéndola una condición, hermano, de pureza, hoy Dios desea una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, hermano, hoy nosotros somos esos obreros de la última hora, que estamos peleando, hermano, hermano, estamos peleando, hermano, y algo interesante, en el segundo templo, hermano, y es que quien profanó todo esto, hermano, quien, quien impedió que este templo siguiera, hermano, fue profanado por el rey de Siria, decía el Señor, hermano, él tomó los objetos sagrados del templo, hermano, puso un altar, puso una estatua del dios Zeus, hermano, y todo esto ocasionó, hermano, una gran abominación desoladora, hermano, donde el resultado, ¿cuál fue? destrucción, una vez más, la tercera construcción, el Señor nos mostraba que es llamada el templo de Herodes, ya en cuanto a Mateo 24, el Señor nos mostraba, el Señor nos decía que este templo, hermano, fue visitado más tarde por Jesús y sus discípulos, ellos estuvieron allí, sin embargo, la motivación del rey, no era la reverencia a Dios, sino agradar a los judíos, esa era la reverencia de ese templo, no era la reverencia en cuanto a Dios, sino que su reverencia era en cuanto a agradar a los judíos, hermano, y ahí vemos una vez más la abominación desoladora, donde se mete, hermano, sutilmente, hermano, Babilonia, hermano, porque la única reverencia que nosotros tenemos es a nuestro Señor, hermano, pero ocasionó algo, las tropas del combate romano Tito, invadieron, hermano, ¿y qué pasó? Nuevamente, hermano, hubo la destrucción, para no entrar con más detalles, y que ocasionó Israel desapareció como nación, hermano, todo esto que el Señor nos está pasando, hermano, toda esta historia, ¿para qué? Para que veamos, hermano, que nosotros necesitamos despertar, nosotros necesitamos levantarnos del sueño, nosotros necesitamos proseguir adelante, ver, hermano, que la venida del Señor está cerca, y hermano, y al final, ya el Señor nos mostraba que en el siglo séptimo, después de Cristo, hermano, todo eso es escombro, cuando el Señor compartió en Mateo 24.2, cuando decía, de cierto, digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, hermano, nació la mezquita musulmana, hermano, y es ahí, hermano, donde ahora viene, hermano, donde se levantará una persona, un hombre fuerte, influyente, donde habrá un gran pacto, hermano, pero se va a levantar algo muy terrible, hermano, y es el anticristo que va a romper este pacto, hermano, todo esto que el Señor nos está mostrando, es que podamos ver, hermano, que la venida del Señor está cerca, hermano, necesitamos despertar del sueño, que nada podemos permitir que entre a degradar la iglesia, hoy Dios quiere una iglesia pura, santa, aquella que está peleando por los intereses del Señor, amén, Jesús es el Señor, amén, hermano, Jesús es el Señor, le voy a ir viendo con este cargo que el Señor nos está transmitiendo, que el Señor nos está hablando, luego, después de que el Señor, nos muestra en el libro de Mateo, cómo fue la construcción del templo, la señal del templo, todo lo que nosotros hemos visto a través de toda esta semana, una señal muy importante, porque bueno, el Señor muestra de que el templo pues fue reconstruido, el templo somos nosotros, ya lo sabemos, pero bueno, vamos a mirar ahora en el día viernes, las tres secciones de la respuesta del Señor a los discípulos, basados en el capítulo 24 y 25 de Mateo, bueno, en este capítulo nosotros podemos ver que el Señor, bueno, primeramente los discípulos le hacen una pregunta al Señor y le dicen, o sea, primeramente el Señor se monta o está montado en el monte de los olivos, válgame la redundancia, él queda mirando la ciudad que lo despreció, queda triste por esta situación, pero entonces él se siente y mira y observa, y en ese momento los discípulos le hacen una pregunta, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, esto está en el capítulo 3 de Mateo capítulo 24, bueno, hermano, la respuesta que el Señor le da a los discípulos, o la que le da en ese momento, la vamos a partir en tres o la vamos a repartir en tres secciones, cierto, estas secciones están de la siguiente manera, esto primeramente va dirigido a los judíos, cierto, según Mateo capítulo 24, del capítulo 4 hasta, del versículo 4 hasta el versículo 31, esta interpretación se puede decir que es literal, basado en el versículo 20, cierto, de Mateo capítulo 24, porque ahí aparece, orad pues porque no sabéis cuándo será nuestra huida, no sea en invierno ni en día de reposo, esto podemos decirlo que es literal, esto va a suceder en un invierno, luego, en la otra sección está en Mateo capítulo 24, del 32 hasta el capítulo 25, versículo 30, y tiene que ver con la iglesia, ¿por qué tiene que ver con la iglesia? bueno, tiene un contexto más espiritual, cierto, está basado en el versículo 32, donde dice, de la higuera prender la parábola, cuando ya su rama esté tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, entonces esto está refiriéndose específicamente al verano, o sea, la segunda venida del Señor, pues va a ser en un momento fuerte, en un momento difícil, entonces tiene un contexto más espiritual, luego, en la tercera sección, está dirigida a los gentiles, o a las naciones, basado en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31, hasta el versículo 46, y esta interpretación también es literal, porque después ahí se nos menciona, no nos da el tiempo para leer todo esto, pero ahí es donde se menciona, el juicio de las naciones, la separación que hay entre las ovejas, los cabritos, cómo el Señor especifica todo esto, y esto sí va a suceder de esta manera, bueno, vamos a desarrollar, o vamos a tratar de mostrar el contexto, o vamos a tratar de mostrar la aplicación, hermanos, porque esto no es un estudio bíblico, sino que es una aplicación, y es un encargo que el Señor nos está transmitiendo, bueno, en Mateo capítulo 24, cierto, en los versículos 4 y 5, dice lo siguiente, respondiendo Jesús, y dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, verso 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares, hermanos, esto tiene que ver mucho, o tiene mucha relación, con el pueblo judío, o sea, con la sesión que tiene referencia, en la segunda venida de Cristo, al pueblo judío, ¿por qué hermanos? porque el pueblo judío, como ya nosotros sabemos, la nación de Israel, hermanos, ellos despreciaron al Señor, no, para ellos todavía, el Señor no ha venido, ellos apenas están esperando, la primera venida, otros esperamos, la segunda venida, entonces, porque esto, hermanos, en ellos todavía, hay mucha realidad, ya sabemos de que hay, ellos no han visto, todavía muchas cosas, cierto, entonces, ¿qué van a ver ellos? ¿en qué se enfoca, la señal de ellos? o sea, ¿cómo va a ser su segunda venida? que van a venir muchos cristos, que van a venir muchos profetas, que van a ver rumores de guerra, hermanos, van a haber muchas señales, que van a manifestar a ellos, cierto, pero ellos aún, van a tener mucha incredulidad, ¿qué va a suceder con ellos, con el pueblo judío? hermanos, aquí hay una aplicación, o bueno, más que todo, una serie de eventos, que van a suceder, cierto, van a ver rumores de guerra, hermanos, querido lector, la guerra en este, del este europeo, aún tendrá mucho sufrimiento al mundo, por ser una región productora, que es lo que está sucediendo actualmente, las tierras serán arrasadas, por la guerra, no producirán, surgirán hambres, los precios subirán, y la inflación aumentará, en las naciones produciendo, causar, o van a producir, un colapso mundial, tales eventos, miren este punto, hermanos, son el principio de dolores, verso 8, del capítulo 24, de acuerdo con la siguiente nota, miren esta parte, porque me pareció, muy importante, cierto, de acuerdo con esta nota, el gran regreso, del señor Jesús en gloria, marcará el final, de la orden mundial, en el cual vivimos, pero antes de eso, miren las cosas, que van a suceder, que va a suceder, muchos serán engañados, falsos, Mesías, Cristos, el tema de la guerra, el terrorismo, dominará los medios mundialmente, las tribulaciones, los terremotos, los volcanes, tempestades, alteraciones en la atmósfera, en el clima, falsos profetas, por todas partes, multiplicación, de la iniquidad, la maldad, cierto, y de la arrogancia científica, la lascivia, las bestialidades, miren todo esto, enfrentamiento, enfriamiento del amor, perdón, y de las virtudes morales y éticas, todas estas cosas son señales que propician el ambiente de la manifestación de la mayoría de las señales, de la mayor de las señales, que es lo que nosotros vamos a mirar en estos tiempos hasta que esto acontezca, según Mateo 28, del 18 al 20, nosotros vemos que el Señor mandó a sus discípulos a que predicaran el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, pero ¿dónde se va a cumplir esto hermanos? esto se va a cumplir en Mateo capítulo 24, versículo 15, donde dice que entonces vendrá el fin, hermanos, la mayor de las señales que nosotros estamos esperando, o a la cual nosotros necesitamos hacerle énfasis, es a la predicación del Evangelio del Reino, hermanos, cuando se predique, cuando haya la predicación completa de la, de la, de esta predicación del Evangelio del Reino, hermanos, esto es lo que va a traer al Señor, esta es la señal que marca la venida del Señor, hermanos, van a haber muchos acontecimientos, van a haber muchos terremotos, van a haber muchas cosas, maldades, lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, lo que está aconteciendo en estos instantes, pero hermanos, la mayor de las señales será la predicación del Evangelio del Reino, solamente hasta que la predicación del Evangelio se dé en todas las naciones, hermanos, es que el Señor va a venir, hermanos, de pronto yo puedo estar aburrido, usted puede estar aburrido, está mal, se sienta atormentado, usted quiere que el Señor venga pronto, pero hermanos, si la predicación del Evangelio no se da, el Señor no va a poder regresar, entonces hermanos, esta predicación del Evangelio, ¿quién la está viviendo? ¿Quién la está llevando a cabo? La está llevando a la iglesia, la está llevando usted, la estoy llevando yo, ¿cierto? Porque tenemos un vivir de realidad, hermanos, porque nosotros no estamos viviendo una apariencia, no estamos viviendo la doctrina solamente, sino que estamos viviendo la realidad de esta palabra. Luego, después de esto, en el versículo 9 de Mateo, capítulo 24, hermanos, nosotros vemos de que el Señor también advirtió que os entregarán a tribulación. Bueno, hermanos, esto también hace referencia al pueblo de Israel, aunque está dentro de la sección del pueblo de Israel, hermanos, vemos de que desde que el Señor llegó, o sea, desde su venida, ¿cierto? Desde su ascensión, perdón, hasta su retorno, el pueblo de Dios, el pueblo, este, nosotros estamos viviendo tiempos de tribulación, nos entregarán en tribulación, ¿cierto? Nos engañarán, hablarán mal de nosotros, hablarán pestes, todas estas cosas van a suceder, ¿cierto? Esto ha estado sucediendo desde el tiempo de los apóstoles, hasta la persecución que resulta en estos días, pero dice algo muy importante en el versículo 13, más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Hermano, ¿en qué radica esta perseverancia? ¿En qué radica la perseverancia nuestra? Hermano, no radica en que usted sea el más fuerte, el más valiente, en que usted sea el que más pelee, en que usted aguante más los golpes, no. La perseverancia radica, hermanos, en que solamente, cuando nosotros predicamos el Evangelio del Reino, hermanos, nosotros estamos llevando a cabo esto y también estamos siendo salvos. ¿Amén, hermanos? Entonces, esto incluye, hermanos, todo esto. Entonces, será predicado este Evangelio del Reino y entonces vendrá el fin. Hermano, a medida que nosotros vamos viendo esto, a medida que nosotros vamos viendo que el Evangelio del Reino va llegando, esta señal se va dando, esta herramienta, el Señor nos ha dado herramientas maravillosas que nosotros necesitamos aprovechar. Hermanos, las herramientas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Como el bucafé, el espolibro. Hermanos, vamos a aprovechar esto, no escatimemos estas herramientas. Hermanos, no menospreciamos el tiempo que el Señor nos está dando. Vamos a aprovecharlo para predicar más este Evangelio porque esto necesita llegar a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora nuestro hermano va a continuar con otra porción, hermanos, porque nos va a hablar acerca del tema de esta semana que se llama la abominación desoladora, ¿cierto? Que es lo que va a suceder, ¿cierto? Al final de estos tiempos, cuando ya la gran tribulación se dé. Y bueno, hermanos, este, el Señor nos guarda de todo esto y el Señor nos va a seguir hablando. Amén. Jesús, el Señor. Muy amados hermanos, gloria al Señor. El Señor nos hablaba a través de los profetas. Hoy la iglesia, hermanos, dicta, hoy la iglesia dicta, hermanos, el apresurar la venida del Señor. El Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Johnny, Mateo 24, 14. Hermano, nos muestra de que vamos a leer en Mateo 24, 14, dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, ¿cuál es la señal, hermanos? ¿Cuál es la señal que marca la venida del Señor, hermanos, en la predicación del Evangelio? Sí, como nuestros hermanos nos hablaban, hermanos, hoy la iglesia tiene una tarea, hoy la iglesia tiene una responsabilidad delante del Señor, hermanos, y es, hermanos, salir a las calles, salir a las esquinas, hermanos, salir, hermanos, por, hermanos, por las ciudades, salir por los países, hermanos, a predicar el Evangelio. Hoy la iglesia, hermanos, tiene, hermanos, las llaves del Reino. Hoy la iglesia, hermanos, tiene la salvación para las personas. Las personas están allí, hermanos, agobiadas, como ya el Señor nos ha hablado, ahí están exhaustas, hermanos, y nosotros, como la iglesia, hermanos, tenemos que ir con el Evangelio del Reino, porque dice aquí el versículo que será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermano, y el Evangelio del Reino, hermano, dice que él abarca la salvación de las personas, ¿verdad? Y no solo, hermano, la salvación de las personas, sino introducirlas en el Reino de los Cielos, hermano, que es la realidad que hoy nosotros vivimos en la era de la iglesia. Hermano, el Evangelio del Reino también, hermano, abarca el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia, hermanos, habla de nuestro perdón de pecados, hermano, de nuestra redención, y el Señor habla de la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y el Evangelio del Reino, el Señor nos dice allí de qué habla, hermano, del gobierno celestial de Dios. Hermano, habla del gobierno, hermano, de Dios, hermano, aquí en la tierra. Y eso es lo que el Señor hoy quiere establecer aquí en la tierra, hermano, ya que el enemigo ha usurpado. Hermanos, el Reino del Señor fue usurpado por el enemigo, ¿verdad? Pero nosotros, como la iglesia, nosotros hoy, hermano, como esos que tienen la vida de Dios, esos que tienen el fuego, hermano, del Espíritu, de Dios, hermano, hermano, que recibimos un día en nuestro espíritu, hermano, tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad, hermano, de dictar, hermano, de apresurar la venida del Señor. Hermano, y el Señor nos hablaba aquí de que ese fin, hermano, habla de que hoy estamos en la era de la gracia, hoy estamos en la era, hermano, del amor, ¿cierto? Pero dice, hermano, de que hoy necesitamos prepararnos, porque este fin, hermano, habla de la gran tribulación. Hermanos, hoy, ¿para qué nos estamos preparando en la iglesia? Hoy nos estamos preparando para ser esos vencedores. Hoy nos estamos preparando, hermano, para ser parte de Apocalipsis 12, 5, hermano, a ser parte de ese hijo varón. Hermanos, eso que, hermanos, serán poco lo que verán la venida secreta del Señor. Eso es lo que hoy usted y yo estamos peleando en la vida de la iglesia, hermanos. Seré esos, hermanos, que van a ver la venida secreta de nuestro Señor, ¿verdad? Porque el Señor vendrá en su venida secreta. Hermanos, por eso que hoy se nieguen, por eso que hoy tomen la cruz, por eso que hoy mueran a su vida de alma, por eso que hoy sean simples y obedientes, hermanos. Eso que hoy crean a la palabra profética, hermanos, eso nos hará vencedores, eso nos hará parte del hijo varón, hermano, y no sufriremos, hermano, ese acontecimiento, hermano, que habla aquí, cuando habla del fin y vendrá el fin. Hermanos, no viviremos ese acontecimiento, no viviremos, hermano, este evento, hermano, de la gran tribulación, porque ahora como lo vamos a ver, hermano, eso será algo, hermano, muy, hermano, según aquí la Biblia, la palabra relata va a ser algo muy desesperante. Aleluya, hermano, entonces, ¿para qué nos estamos preparando nosotros hoy en la vida de la iglesia? Nos estamos preparando para ser parte del hijo varón, para ser esos vencedores, hermano, que van a ver la venida secreta del Señor, no la venida pública del Señor, hermano, no, donde todos la verán, sino la venida secreta de nuestro Señor. Entonces, yo los invito, hermano, vamos a mirar, aleluya, el versículo 15, dice, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hermano, aquí nos habla, hermano, de que ya ahorita en los tiempos finales, hermano, va a aparecer un personaje. Ese personaje, hermanos, es la bestia, es el anticristo, decía el Señor allí, ¿verdad? Y el Señor nos mostraba, hermanos, de que decía aquí la abominación desoladora, ¿qué quiere decir abominación? Desoladora en griego es videlutma, decía el Señor allí, dice profanación, sacrilegio terrible, dice repulsión, hermanos, dice, esto ocurrió por primera vez en el año 68, cuando el rey Antíoco Epifamio, hermano, eligió un altar a Zeus, en el lugar del altar, hermano, reemplazando, hermano, el lugar de Jehová allí en el altar. Dice que eligió un altar a Zeus, hermano, el lugar del altar reemplazando a Jehová. Dice que esto también ocurrió, hermano, en el año 70, después de Cristo, cuando los romanos, hermano, a través, hermano, del emperador Tito, dice que ellos arrasaron con Israel, destruyeron Israel, hermanos, allí el pueblo judío, y dice que ellos, hermano, adoraban, hermano, dice que ellos allí, hermano, ofrecieron, dice, cosas paganas, ¿verdad, hermanos? Allí en Jerusalén, en Jerusalén, hermano, y colocaron a Tito como emperador. Hermano, esta es la abominación desoladora. Todo lo que vimos aquí, hermano, de Epifamio, hermano, y Antíoco, eso también, hermano, es, hermano, como dice el versículo 15, es la abominación desoladora. Pero dice el Señor aquí de que esto solo es una sombra de lo que va a ocurrir ahora muy pronto, hermanos, lo que va a ocurrir ahora muy pronto, hermano, cuando aparezca el anticristo, hermano, por eso, hermanos, yo los invito, hermano, vamos a Apocalipsis 13, 14, 15. Vamos al libro de Apocalipsis 13, 14, 15. Esto solamente, hermanos, es una sombra, hermano, de lo que va a ocurrir muy pronto, hermanos, por eso hoy necesitamos prepararnos, hermano, como esos vencedores, hermanos, hermano, eso que hoy se unen al Señor, hermano, para hacer su voluntad y predicar el Evangelio. Dice, hermanos, el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tienen la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren, hermano, la diferencia, hermano, de las imágenes anteriores era que ellas no hablaban, hermano, pero este anticristo, él sí va a hablar, hermano, él sí va a hablar y dice aquí de que él tiene, dice aquí que él tiene el poder para matar. Mira, hermano, este anticristo, hermano, tendrá el poder para matar. Señor Jesús, oh, Señor Jesús, hermano, por eso necesitamos crecer en vida, por eso necesitamos madurar, por eso necesitamos, hermano, cada día, hermano, aleluya, hermanos, renunciar a nuestro yo, a nuestro orgullo, hermano, a todo aquello que impide, hermano, que el Señor trabaje en nosotros, hermano, que nos haga uno, hermano, con el Señor. Vamos a segunda de Tesalonicense, hermano, para seguir avanzando, aleluya, por segunda de Tesalonicense, oh, Señor Jesús, aleluya, por segunda de Tesalonicense, dice el capítulo 2, dice el capítulo 2, versículo 3, dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone, mire, hermano, el cual se opone, mire, el cual se opone, hermano, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciendo pasar por Dios. Hermano, esto quiere decir, hermano, de que el anticristo, hermano, él se opone, hermano, se va a oponer a todo, hermano, lo que se llame Dios, él se va a oponer, hermano, esta es una imagen, hermano, que será construida, hermano, y será colocada, hermano, en el templo de Dios, hermano, y a muchos engañará, aleluya, hermano, a muchos engañará, hoy hay un clamor en el corazón de Dios, hoy tiene que haber discernimiento, hermano, en nosotros, pero hermano, cuando estas cosas acontezcan, porque esto va a suceder, hermano, al principio de la gran tribulación, hermano, nosotros, hermano, ya seremos raptados por el Señor, hermano, ya nosotros no estaremos aquí, porque para eso, hermano, estamos en la vida de la iglesia, ese es, hermano, el objetivo, hermano, de hoy, hermano, aleluya, desgastarnos, hermano, en la obra del Señor, ser uno con el Señor, porque cuando estos acontecimientos ocurran, ya nosotros no estaremos aquí, oh, Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, y dice en Daniel 9, 27, dice abominación, quiere decir ídolo, o sea que este anticristo se convertirá en un ídolo, hermano, aquí se refiere a la imagen del anticristo, que será erigida, hermano, erigida como, hermano, ídolo en el templo de Dios, hermano, por eso tenemos que tener cuidado, aunque hoy nos estamos preparando para no vivir esto, dice, en el inicio de la gran tribulación, este ídolo será una señal, hermano, de la consumación final, de los tiempos, el anticristo, el anticristo es llamado también el destruidor, mire hermano, este anticristo, todo hermanos, lo que Dios, todo lo que se llame Dios, él va a querer destruirlo, por eso él se llama el destruidor, ahí en Apocalipsis 9, 11, hermanos, no lo vamos a leer, dice, hermano, allí relata de que él es el destruidor, hermano, destruye todo, hermano, lo que Dios va a querer destruir, este anticristo, oh, Señor Jesús, hermano, volvemos al libro de Mateo, Aleluya por Mateo 24, 16, vamos a Mateo 24, 16, entonces los que están en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida, no sea en invierno, ni en el día de reposo, hermanos, hoy hermanos, esto quiere decir de que, hermanos, hoy no tenemos que preparar, hermanos, para la venida del Señor, todos los días, hermanos, es una oportunidad para prepararnos, hermanos, para la venida del Señor, dice aquí, en cinta, de pronto una hermana dice, ah, yo no voy a quedar embarazada, porque ya el Señor viene, ya yo no voy a quedar embarazada, no hermanos, no es eso, nadie sabe la venida del Señor, nadie la sabe, hermanos, pero hoy necesitamos prepararnos, hermanos, la venida del Señor está pronto, eso sí lo sabemos, pero hoy necesitamos prepararnos, todos los días, hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos, hermanos, vivir como el Señor fuera a venir hoy mismo, o fuera a venir mañana, ese tiene que ser nuestro vivir hoy, hermanos, prepararnos, hermanos, como el Señor, hermanos, como si el Señor fuera a venir mañana, hermanos, ese tiene que ser nuestro vivir, oh, Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, y Mateo 21, aleluya, por el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, estos escogidos, habla, hermanos, del remanente de Israel, del remanente de Israel, hermanos, oh, Señor Jesús, aleluya, por los escogidos, usted y yo también fuimos unos escogidos, aleluya, escríbalo ahí en el chat, nosotros también fuimos escogidos, hermanos, por el Señor, hermanos, para reinar, hermanos, es el reinado del Señor, es vivir la gloria con el Señor para siempre, hermanos, es nuestro disfrute eterno con el Señor, aleluya, gloria al Señor, vamos al 23, y dice, hermanos, dice, entonces, si alguno dijere, mira aquí está el Cristo, o mira allí está, no lo creáis, porque se levantarán falso, Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, oh, Señor Jesús, aleluya, hermanos, aún a los escogidos, hermanos, hoy tenemos que estar claros, hoy en el cristianismo hay muchas cosas, decía el Señor allí, hermanos, hermanos, que como compartían nuestros hermanos, parecen, hermanos, que fueran de Dios, pero en realidad no son de Dios, por eso, la necesidad, hermanos, de tener el discernimiento, la necesidad de crecer, envidia para no ser engañados, porque muchos se presentarán, hermanos, en el nombre del Señor, hermanos, hoy nuestro enfoque, hermanos, hoy nuestra mirada, hermanos, está en la palabra profética, hoy para no ser engañados, hermanos, para seguir una sola línea, hermanos, tiene que estar, hermanos, en la palabra profética, porque en el cristianismo, habrán muchas cosas, aleluya, vamos hermanos, al versículo 25, dice, ya os lo he dicho antes, así que os dijere, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el ocidente, así será también la venida del hijo del hombre, aleluya, hermanos, dice que el Señor vendrá como un relámpago, dice hermanos, que todos lo verán, es una sola venida, hermano, en el globo terrestre, el Señor vendrá, hermano, como un relámpago, oh Señor Jesús, hermanos, hermanos, y la venida del Señor, dice que hermanos, la venida secreta será antes de la gran tribulación, hermanos, y la venida pública será después, hermanos, de la gran tribulación, será la venida pública del Señor, dice hermanos, dice por donde quiera, que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ahí se habla del jugamiento, hermanos, del anticristo, el juicio del anticristo, para el anticristo y sus seguidores, amados hermanos, entonces hermanos, aleluya hermanos, porque hoy nos estamos preparando, para ser esos vencedores, hoy estamos en la vida de la iglesia, hermanos, para ser esos vencedores, aleluya, gloria al Señor, y el 29 dice, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna, no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos, serán como vida, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, en el cielo, y entonces lamentarán, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, mano del Señor, en su primera avenida, vino humilde, dice que entró a Jerusalén, hermanos, en un pollino, pero ya en su segunda avenida, él vendrá, hermanos, en la gloria del Padre, él vendrá en la gloria del Padre, porque él vendrá, hermanos, a establecer su reino, en esta tierra, oh Señor Jesús, dice hermanos, que él vino humilde, hermanos, en su primera avenida, pero su segunda avenida, él vendrá en la gloria del Padre, oh Señor Jesús, hermanos, hoy estamos en la vida de la iglesia, hermanos, hoy tenemos todo, hermanos, para ser esos vencedores, hacer parte del hijo varón, y no pasar, hermanos, por este acontecimiento, este evento, hermanos, tan, tan desesperante, que va a ser, hermanos, que es la gran tribulación, ahí está todo preparado, hermanos, aprovechemos el tiempo, no nos distraigamos, hermanos, no estemos, hermanos, en otras cosas, vamos a desgastarnos, en la obra del Señor, hermanos, hoy tenemos, hermanos, con el portaje dinámico, hoy tenemos fábrica de vencedores, mujeres conectadas, hermanos, hombres de oración, hermanos, todas las herramientas, que el Señor nos ha dado, hermanos, para entrar en ella, solamente, hermanos, tengo que obedecer, hermanos, solamente tengo que ser simple, y sencillo, hermanos, y dice allí, de que la obra de Dios, se realizará, aleluya, gloria al Señor, hermanos, antes estábamos en la caja, estábamos cuadrados, éramos convencionales, pero aleluya, porque ya el Señor nos sacó de allí, de esa condición, hoy somos simple, simple y sencillo, que obedecemos la palabra del Señor, hermanos, y si somos simple, sencillo, obedecemos la palabra del Señor, la obra de Dios, se realizará, aleluya, escríbalo ahí en el chat, si soy simple, si soy sencillo, y obediente a la palabra profética, la obra de Dios, se realizará, aleluya, hermanos, gloria al Señor por su palabra, el Señor viene pronto, su venida, esto que nos muestra el Señor, es que Él viene pronto, aleluya, gloria al Señor, nuestro hermano, Brainer, con unos encargos, cinco minuticos, hermanos, con ese mismo espíritu, vamos a escuchar estos encargos, aleluya, amén, amén, aleluya, amén, gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado estas herramientas preciosas, amén, nos ha dado la vida de la iglesia, para prepararnos, amén, y no pasar por este tiempo, verdad que al Señor estamos esperando, oh Señor Jesús, amén hermanos, gracias por esta conferencia de jóvenes nacional, oh Señor Jesús, estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta, hermanos, este va a ser un gozo, va a ser una alegría estar en esta comunión, hermanos, el Señor espera muchos jóvenes de muchas localidades, de todo el país, hermanos, desde ya están viajando, desde ya están desplazándose hacia esta localidad, y el Señor quiere que nosotros estemos orando, amén, por cada uno de ellos, y el Señor espera a los jóvenes de la iglesia en Valledupar, aquí a las seis de la mañana, el día de mañana, el Señor cuenta con todos los jóvenes puntuales, vamos a estar orando por ellos, para que el Señor los llene, los llene de mucho disfrute, de gozo en esta conferencia, Señor Jesús, entonces vamos a estar orando, por todo el país, no solamente los jóvenes de aquí de Valledupar, sino de toda la región, hermanos, va a ser un tiempo de disfrute, de gozo, con el Señor, de alegría, de fiesta, amén, amén, también animamos a todos los hermanos del sector B, amén, hay vida saludable, hermanos, es un tiempo para estar inmersos en la palabra, para estar orando por esta ciudad, por este país, hermanos, por los gobernantes, aún por nuestro crecimiento espiritual, por la iglesia, va a ser un tiempo de disfrute, de gozo, de edificación, los hermanos del sector B, el Señor los espera el día de mañana, amén, a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, para seguir disfrutando del Señor, oh, Señor Jesús, también hermanos, el servicio del aseo, amén, lo tiene el sector B, amén, los hermanos que ya están distipulados en los sectores, vamos a estar fieles a este servicio, que el Señor cuenta con nosotros, con mucha alegría, vamos a servir al Señor, no es para un hombre, es para el Señor, amén, amén, también para el día de mañana, este, había el servicio de Expo Libro, Expo Libro viajó, este, para Barranquilla, entonces, ahí se cancela ese día, hermanos, vamos a estar orando, amén, por esta herramienta preciosa, que el Señor nos ha dado, amén, entonces, no hay servicio de Expo Libro, el día de mañana, Señor Jesús, amén, 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 también continuamos con la fiesta, amén, el día domingo, oh Señor Jesús, hermanos, va a ser, maravilloso estar los hermanos, congregados, hermanos, disfrutando al Señor, amén, y vamos a honrar al Señor, también con nuestros bienes, amén, con nuestras ofrendas, con nuestros votos, hermanos, nuestros diezmos, y también la canasta de amor, amén, el Señor espera el domingo, a todos los hermanos, para seguir disfrutando juntos, en comunión, la mesa del Señor, oh Señor Jesús, gracias al Señor, vamos a seguir orando, disfrutando, y este tiempo juntos, amén, vamos a despedir esta reunión, vamos a orar, Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias Señor, porque eres lo mejor Señor, Señor, que has existido en esta tierra Señor, gracias Señor, porque hoy contamos contigo, Señor, tú quieres que nos preparemos, Señor, que demos fruto, Señor, que utilicemos estas herramientas, Señor, para acelerar tu venida, Señor, tú cuentas con la iglesia, Señor Jesús, preparada Señor, con los vencedores, Señor, unidos a ti Señor, llevando el evangelio del reino, Señor, para que tu gobierno, Señor, se establezca en esta tierra, oh Señor Jesús, gracias Señor, tú cuentas con la iglesia, tenemos la responsabilidad, de traerte Señor, bendice a los hermanos, Señor Jesús, bendice a tu iglesia, que podamos estar unidos a ti Señor, amén, bendiciones hermanos, Dios les bendiga, amén, amén, la visión que recibí, me conquistó, y me hizo renunciar, a lo que soy, aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir, a lo que vi, lo que eres Dios, deseas ser en mí, en gloria me harás, parte de ti, me entregaré, nada me impedirá luchar contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumérgirme en tu esencia y unirme a ti, me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin, en gloria, 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 en gloria,